Música Cocinamos a fuego lento, cordero a la sal Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Música Ponemos la sal en un bol y le añadimos la clara y el romero Música Y por supuesto después lo que toca es mezclarlo todo muy pero que muy bien Música Música Mojamos un poco un papel de horno para que sea más flexible Y forramos nuestra olla de cocción lenta Música Música Una vez que tengamos forrado nuestra olla Vamos a añadir un poco de la mezcla que hemos hecho con la sal, con la clara Y con el romero Y vamos a extenderlo por todo el fondo de la olla Música Encima de la sal Ponemos El cordero Y las patatas de guarnición Que las vamos a ir poniendo alrededor Música Y ahora vamos a añadir el resto de la mezcla que hemos hecho con la sal Música Cubrimos bien con la sal Tanto el cordero como las patatas Y le vamos dando con la mano Para apelmazar Para que se aplaste un poquito la sal Y esté bien cogida Música Música Y ya lo único que queda es tapar con el paño de cocina Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y tres horas y media después Ya tenemos nuestro cordero a la sal Música Lo que hay que hacer ahora es muy simple Romper la sal para poder sacar nuestro cordero y nuestras patatas Música Vamos dándole con una cuchara Con cuidado eso sí Para poder sacar Ese cordero que hemos hecho Y las patatas Mirad veis que es muy fácil Ya está saliendo el cordero Una vez que lo tengamos fuera Con una brocha Con una brocha Le quitamos todo el exceso que tiene de sal Y ya lo tenemos listo Música 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 Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta pierna de cordero a la sal Si te ha gustado Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información Música 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 Música